Fiesta de la Ascensión del Señor Del Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 16 al 20 Los once discípulos fueron a Galilea al monte que les había dicho Jesús Al verlo se postraron pero algunos dudaron Jesús se acercó y les habló Me han concedido plena autoridad en el cielo y en la tierra Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos Bautícenlos consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hemos leído la parte final del Evangelio de San Mateo Es su última aparición Jesús da algunas instrucciones a sus discípulos Sobre cómo deben proseguir su obra Tres son los temas que trata este Evangelio en su parte final La plenitud, la plena potestad del Hijo La misión universal de la Iglesia Y la presencia del Señor resucitado en su comunidad Hasta el fin del mundo Jesús aparece a los once para confiarle la responsabilidad de continuar su misión Y para darle los medios necesarios para dominar las fuerzas hostiles Y a la venida del reino Dice el texto Los once discípulos se fueron a Galilea Subieron al monte en el que Jesús los había citado El monte es el lugar de la cercanía de Dios Representa la esfera divina Desde él va a enviar Jesús a los suyos al mundo Al verlos ellos se postraron pero algunos vacilaban Dice el texto Se postraron al aceptarlo como Señor A la vez vacilan porque aún no tienen la fe suficiente Para asumir el destino de Jesús Sobre todo las imprevisibles consecuencias Los apóstoles habían compartido su vida durante unos años con Jesús Habían sido testigos de sus enseñanzas De sus milagros De toda su vida A pasar de ello No comprendían siempre Les tenía que explicar el significado de las parábolas Cuántas dificultades encontraron para creer por ejemplo en la resurrección Pero fueron sinceros Se manifestaron tal como eran Sigue diciendo el texto Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra Jesús resucitado ha recibido del Padre pleno poder Sobre todo Sobre toda la realidad Fruto de su entrega total Poder que es servicio Porque se fundamenta en el amor Y Jesús les dice Vayan pues Y hagan discípulos a todos los pueblos Los discípulos deben tomar el relevo de su obra Somos los que creemos en Él Los que debemos proclamar que hay un Dios que es amor Un Dios que quiere que los hombres vivan en plenitud Esta es la única razón de la iglesia Continuar con fidelidad el camino marcado por Jesús Y la iglesia somos todos La misión a la que envía Jesús a sus seguidores es universal y a todos Y consiste pues en hacer discípulos Y Jesús sigue diciendo Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El bautismo en el nombre de la Trinidad Nos indica la relación personal que cada bautizado Debe establecer con cada persona En el texto bíblico más claro Es el texto más bíblico sobre la Santísima Trinidad Lo primero será anunciar el mensaje de Jesús Después viene su aceptación, su conversión y finalmente el bautismo Que implica necesariamente el seguimiento de Jesús durante toda la vida El bautismo cristiano se realiza en primer lugar en el nombre del Padre El Padre que busca la verdadera vida para sus hijos Él nos engendra la vida Una vida plena nos ofrece el Padre y el Hijo Es el camino que debemos seguir para conseguirla El bautismo es el nombre del Hijo Nos compromete a permanecer unidos a sus palabras A seguir su testimonio de vida A imitar su amor El bautismo en el nombre del Espíritu Santo Nos guía a la verdad plena Hemos sido pues creados a imagen de esta comunidad de amor La fe es previa al bautismo Una fe que tiene que demostrarse con obras Los sacramentos son fuentes de gracia Con la condición de que se reciban con esa fe Que lleva a la conversión y al amor Y sigue diciéndole Jesús Enseñales a cumplir todo lo que yo les he mandado Jesús nos encarga de enseñar su doctrina y a practicarla Y sigue diciendo Jesús Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo En su misión en el mundo Jesús les acompañará constantemente Estará presente en sus seguidores de todos los tiempos A través del Espíritu Que ha penetrado en sus corazones Porque está vivo Podemos experimentar su presencia en todas las épocas y lugares Él sigue vivo entre nosotros Cuando nos reunimos para la fracción del pan Cuando vivimos su amor Y sobre todo cuando anunciamos al mundo su mensaje de vida para nosotros Nos convenía que se marchara físicamente Como él llegó a decirlo Para que pudiéramos encontrarlo por todas partes su presencia Jesús resucitado está presente y activo En todos aquellos que llevan su causa adelante Al final pues será la ascensión Que Mateo nos lo trae Todo lo que acontece aquí abajo es provisional Los fracasos, los sufrimientos, las tristezas También las alegrías que existen en este mundo son provisionales También nuestros bienes, todo lo que poseemos son provisionales Todo lo que no compartamos con los demás lo perderemos Todo lo que consideramos más valioso de nuestra vida lo perderemos Si no lo ponemos al servicio de los hermanos Bienes materiales, tiempo, conocimiento, etc. La ascensión de Jesús nos revela que la plenitud humana solamente la alcanzaremos Al final del camino Y que además es un don de Dios Nos revela que todas las ilusiones, esperanzas, proyectos de plenitud Y de infinito de los hombres será un día realidad Jesús glorificado es la garantía de la promesa que esperamos Lucas nos ha transmitido dos relatos de la ascensión de Jesús Uno al final de su evangelio y otro al comienzo de su segundo libro Mientras los bendecía, dice el texto Se separó de ellos y se fue llevando al cielo Así dice en Lucas El Señor Jesús, después de hablar con ellos Se fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios Así dice en San Marcos Subir al cielo era la máxima aspiración del hombre antiguo Escritos que son expresiones en un lenguaje simbólico De la sed de trascendencia total Que anida en el corazón humano Subir al cielo es lo mismo que alcanzar el objetivo supremo de la vida humana La ascensión significa que Jesús ha llegado a la culminación de su proceso Ella es prototipo de la nuestra Pero mientras llega ese momento Los discípulos tenemos que continuar la misión Por él comenzada para ser testigos de su resurrección Evangelizar pues es trabajar por mejorar este mundo para planificarla Nada que sea verdadero, justo y beneficioso para el hombre Es ajeno al mensaje evangélico No nos quedamos plantados mirando al cielo Jesús al subir al cielo Jesús al subir al cielo nos dejó físicamente Para estar más cerca de nosotros en el tiempo y en el espacio Los discípulos descubrieron que Jesús les escuchaba mejor Desde que había ido al lado del Padre Obtenían todo lo que pedían en su nombre Jesús desde su subida al cielo Podemos entablar contacto con Él por el amor a los hermanos Por la oración, por los sacramentos A donde iban los discípulos, Él los acompañaba y ayudaba Por eso no sintieron pena de haber perdido su presencia corporal San Lucas dice ellos Se apostaron ante Él y se volvieron a Jerusalén muy contentos Y pasaban el tiempo en el templo bendiciendo a Dios El templo era el lugar de oración Siguió siendo el lugar de reunión constante de los discípulos Que se preparaban así a recibir el Espíritu Santo prometido Entonces su desaparición es consecuencia De haber alcanzado la plenitud Y además ha dejado sitio a otra presencia libre De las limitaciones a que nos tiene sujeto este cuerpo mortal Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Decida sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de YouTube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga No olvides suscribirte a este canal de YouTube